Fueron ocupados 14 kilos de una sustancia que se presume sea cocaína a un hombre que intentó introducirlos en su equipaje de mano en la ciudad de Nueva York desde el aeropuerto internacional de las Américas. El hombre cuya identidad no fue revelada fue descubierto por un agente del cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria cuando cruzaba la máquina de rayos X en la terminal criolla. Tanto el hombre como la droga decomisada se trasladaron a la sede central de la Dirección Nacional de Control de Drogas donde analizarán la sustancia en el laboratorio forense.